8 de la mañana, 21 minutos, doctora Fernanda, buenos días. Muy buenos días para todos. Hablamos de la meningitis, doctora, buenos días. Así es, ojalá sobre el tema todos, ustedes, los televidentes y yo recordáramos varias cosas. La primera de ellas es que esta es una infección que puede afectar a cualquiera de nosotros, pero los que están en mayor riesgo son los menores de 5 años y los adolescentes. Además, usted como papá debe tener presente que es una infección que causa fiebre muy alta, sin una explicación aparente y rápidamente hace que el niño se empeore, que se deteriore, lo que hace muy difícil un diagnóstico y tratamiento oportunos y eso deja secuelas graves. Por eso, el otro mensaje para recordar es de prevención. Tenemos varias herramientas para evitar la meningitis. Cada minuto en el mundo se presenta un caso de meningitis, una enfermedad causada generalmente por una infección. Doctor, yo quiero saber cómo se adquiere la meningitis. Se adquiere a través del contacto con esas personas portadoras y se adquiere habitualmente por las vías respiratorias. El germen adquiere virulencia y afecta a las meningitis. Aunque todos estamos expuestos a esta infección, el pediatra Hernando Villamizar explica que los niños menores de 5 años y los adolescentes son los más vulnerables. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la meningitis? Los primeros síntomas se parecen a cualquier otra enfermedad viral. Pueden parecerse exactamente a una gripa, por lo menos en las primeras horas de evolución. Y de ahí que es muy difícil hacer el diagnóstico certero durante las primeras horas de evolución. Con un inconveniente adicional, en el caso de la meningitis por meningococo, evoluciona muy rápidamente. Además de las señales de alarma, es fundamental conocer las medidas de prevención. La medida más importante para evitar meningitis y concretamente meningitis menicocóxica, en general todas las meningitis bacterianas, es la vacunación. Definitivamente la vacunación previene la enfermedad. El tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras 24 horas para evitar consecuencias tan graves como pérdida de la visión, la audición, parálisis cerebral, amputaciones y en uno de cada 10 pacientes, la muerte. Este año en Colombia se han reportado 129 casos de meningitis. Que sea poco frecuente no significa que no debamos estar informados ni tomar medidas preventivas.